Bienvenidos y bienvenidas y vendas siempre mejor con video marketing inmobiliario de fincastonocilla.com como el precioso piso que les presentamos a continuación, muy espacioso, que además tiene cuatro habitaciones. Estamos viendo la entrada y vamos a ver ahora el salón, que estamos entrando en él. Fíjense que salón más espacioso, que además esta vivienda tiene ascensor, tiene ascensor, muy importante. Otra vista del salón y fíjense, fíjense que espacio donde vamos a ir recorriendo ese pasillo, donde están esas cuatro habitaciones. Vamos a una de ellas que está como comedor, fíjense que espacio más bonito, que comedor más bonito. Ahí estamos viendo que además esta vivienda, atención, atención, tiene posibilidad de quedarse los muebles como están. Y atención, personas que busquen pisos para comprar, para alquilar, porque esta se puede quedar como está. Estamos en la segunda habitación. Dos camitas, estas habitaciones ya dan a patio, pero un patio muy, muy, muy luminoso y con mucha, mucha claridad y muy, muy espacioso. La tercera habitación, ahí estamos viendo. La casa tiene parquet y suelo cerámico también, que está en perfecto estado, está muy, muy bien conservado. Y vamos al baño, que ha sido totalmente reformado hace tres meses, está nuevo a estrenar. Ahí lo están viendo. Y fíjense qué ventana, qué ventana más luminosa y muy, muy útil en un baño. Estamos viendo el plato de ducha, que ahí lo ven, ha sido totalmente sustituida. Y todo, todo, todas las baldosas. Está nuevo a estrenar. Ahí lo ven. Nuevo, como decimos, todo el baño. El plato de ducha. Y vamos a ver ahora la cuarta habitación. Que fíjense qué tamaño, Dios mío, qué tamaño tienen estas habitaciones. Que es que esto ya no se ve en los pisos de ahora. Imagínense, ahí su habitación, su zona de vestidor. Ahí vemos de dónde veníamos, ese pasillo, al fondo el salón. Y ahora vamos a ver la zona de cocina, que aquí hay una despensita contigua al baño. Que hemos visto antes, que aquí se podría sacar un aseo perfectamente. Y tendría el baño y aseo, la vivienda. Y vamos ahora a la cocina. Fíjense que baldosas más bonitas son de la época, pero están en perfecto estado de uso y mantenimiento. Y muy, muy espaciosa esta cocina, con muchísima luz. Otra vista de la cocina. Y todo, todo está en perfecto estado de uso y mantenimiento. Se puede usar ahora mismo. En este piso se podría, se podría entrar a vivir ya. Estamos viendo el pozo. Lavadora. Esto es una placa de gas. El horno. Y vamos a ver ahora esta preciosa galería que tiene esta vivienda, que sirve de almacén. Y dónde está, ahora van a ver, la caldera de gas, que está nueva a estrenar. Ahí la ven, modelo base y roca. Nueva a estrenar. Estanca. Y esta casa tiene aluminio en las ventanas y cristal. Cristal simple. Ahí vemos la zona de Tendendero, que da esta galería muchísimo, muchísimo juego a la cocina y a la vivienda. Vamos saliendo. Otra vista de la cocina. Y el B en el frigo combi. 125 metros de vivienda. En una zona al lado de la M en Miranda de Ebro. Así que, si les interesa esta vivienda, contáctenos en el teléfono que aparece en pantalla y un pequeño traste.